Con ella yo aprendí el gusto del amor Tiré la ropa y lavé todo el dolor Junto con ella yo inventé un mundo todo azul Perdí el miedo, dudé de la soledad Mas fui tan lejos, tan lejos que ya no sé volver Y ahora no puedo pensar que ya puede de repente abandonarme Por ella ya hice muchas tonterías Probé el brillo a las estrellas No tengo más identidad y la verdad que yo vivo por ella Y voy con ella donde sea No sé siquiera donde voy Voy a pagar un alto precio por querer vivir de amor Con ella yo aprendí el gusto del amor Tiré la ropa y lavé todo el dolor Junto con ella yo inventé un mundo todo azul Perdí el miedo, dudé de la soledad Mas fui tan lejos, tan lejos que ya no sé volver Y ahora no puedo pensar que ya puede de repente abandonarme Por ella ya hice muchas tonterías Probé el brillo a las estrellas No tengo más identidad y la verdad que yo vivo por ella Y voy con ella donde sea No sé siquiera donde voy Voy a pagar un alto precio por querer vivir por ella Ya hice muchas tonterías Probé el brillo a las estrellas No tengo más identidad y la verdad que yo vivo por ella Vivir sin ella No puedo vivir sin ella Esa mujer cambió mi forma de ser Y hasta mi forma de amar Vivir sin ella No puedo vivir sin ella Tómame si quieres y eso te contiene Que tú decides mi amor Vivir sin ella No puedo vivir sin ella Ya hice muchas tonterías Por complacerte mujer ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Escucha! Regresarás aunque no quieras Tú volverás a mi lado mujer Todo será por amor Por esas cosas vividas conmigo Regresarás aunque no quieras Tu destino está siempre a mi lado Todo será por amor Yo ya no puedo cambiar mi rumbo Regresarás aunque no quieras Tú me acostumbraste a seguir hablando así Todo será por amor Y ahora no puedo pensar Que me vas a abandonar Rode el brillo en las estrellas Todo será por amor La identidad y la verdad De este amor que me queda Todo será por amor Todo será por amor Y de repente quieres tú abandonarme mi nena Todo será por amor Y hasta cuando dime Hasta cuando mujer Todo será por amor Vivir sin ella ¡Bien! ¡Bien! Dice, bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.